A ver a ti. Yo guío. Claro. Venga. Aumentamos el desplazamiento lateral. A ver, eso es. Vamos aumentando. ¿Qué me coges a mí? ¿Me quieres seguir la gente? A ver. A la de tres. Me voy a aguantar. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Ahora es el contrario. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Y a la de tres, vuelta a enterar. Una, dos y tres. Bien, desde aquí. Cogemos ritmo. Vamos que aquí abajo. Suspensión, ¿eh? Se me clava. ¿Te he clavado la otra pierna? Ahí, sí. Pues con este es peor y medio. La otra se me estaba clavando. Pero ahora esta me estoy sintiendo muy bien. Bien. Seguimos con el ritmo. Intentamos saltar. Nos ha hecho vamos. Desde abajo hasta arriba. De pie. Votamos. Vamos votando hacia adelante. Mantenemos el rebote. Mantenemos el rebote. Caminamos. Cortamos los lados. Cambiamos. Vale. Reprocedemos a pasitos. Hasta atrás. Nos sentamos. Y nos deslizamos. Uf. No que se me clavan las entrañas. Vale, ya. Dale el peso. Vale. Pues te vamos a cambiar de apoyo. Y vamos a también el apoyo del punto conexión. Y luego también aprovechamos para cambiar el arnés. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es mantener los sentidos, volvidas. Intentamos trazar un círculo manteniendo presión en la bomba. Lo que hay que hacer es de aquí. Ahí está. Muy bien. Venga, ahora buscamos el punto. O sea, en el sentido contrario. Me da más miedo. Tú que la goma. No, ese que te despistes y me dejo un corazón. En el arnés te da más miedo que yo, ¿no? En el arnés te da más miedo. Venga, ahora buscamos el punto donde más avanzado que podamos. Donde podría hacer flexiones. Eso es. No nos pasemos ella. Joder, estaba guiando yo, ¿no? Y ahora sí de ella. No nos pasemos. ¡Gracias!